Hoy vamos a explicarte cómo poder quedar en embarazo después de la menstruación. El ciclo menstrual es un proceso fundamental en la vida de las mujeres y afecta la fertilidad. El ciclo menstrual es un proceso biológico que experimentan la mayoría de las mujeres en edad reproductiva. Este ciclo tiene como objetivo preparar el cuerpo para un posible embarazo. En un ciclo típico de 28 días, la ovulación ocurre alrededor del día 14. Pero recuerda, cada mujer es única y el ciclo puede variar entre 21 y 35 días. Durante la ovulación, el óvulo es liberado por los ovarios y está listo para ser fecundado. Este es el momento más fértil en tu ciclo. La ventana de fertilidad dura aproximadamente 6 días, 5 días antes de la ovulación y el día de la ovulación. Para aumentar las posibilidades de quedar embarazada, es recomendable tener relaciones sexuales cada 2 o 3 días durante esta ventana. No es necesario esperar hasta el día de la ovulación para tener relaciones sexuales. Los espermatozoides pueden sobrevivir en el útero hasta 5 días, esperando al óvulo. Recuerda, la regularidad es clave. El estrés y los cambios en el estilo de vida pueden afectar la regularidad de tu ciclo, por eso es importante cuidar de tu salud física y mental. Además, puedes usar métodos para rastrear tu ovulación, como pruebas de ovulación. Monitoreo de la temperatura basal del cuerpo y observación del moco cervical. También es esencial llevar una vida saludable, una dieta balanceada, ejercicio regular y un sueño adecuado pueden mejorar tu fertilidad. Y, por supuesto, consulta a tu médico. Este puede ofrecerte consejos personalizados y realizar pruebas para asegurarse de que todo esté en orden. En resumen, para quedar embarazada después de la menstruación, debes conocer tu ciclo. Tener relaciones sexuales regularmente durante tu ventana de fertilidad y cuidar tu salud. Ten en cuenta que, cada mujer es única. No te desesperes si no quedas embarazada de inmediato. Tómate tu tiempo, escucha a tu cuerpo y busca apoyo médico si lo necesitas. Esperamos que esta información sea útil para ti. Suscríbete al canal para tener información de mucha calidad sobre salud. Hasta la próxima.